hola hola amigos cómo están bienvenidos al canal gridlock z6 hoy tenemos una revisión de vehículos de la marca mayorette de los cuales en una pequeña cacería encontramos estos cinco vehículos y los encontramos fenomenal y super geniales y obviamente los sumemos los sumamos a la colección son vehículos que vienen en un empaque común y corriente normal claro que sí se diferencian entre estos dos este trae este es un vehículo completamente básico y éste además de tener una pequeña el movimiento o apertura de una parte del vehículo trae un una tarjeta con datos pero nada más nada más de diferencia así que los vamos a sacar para que los veamos de mejor manera bien amigos ya sacamos los vehículos de aquí atrás de la cajita que eran más mirada porque la caja más grande la tarjeta era un poco difícil de sacar sin dañar y nos queda este último que era el más básico el que no trae tarjeta y que es más fácil de sacar y acá ya podemos ver el primer vehículo de la cacería marca mayoretta que viene en un hermoso color amarillo genial este es un suzuki swift según la información que tiene en él en la base plástica es un suzuki swift sport en una escala 156 que sale ahí y que es un mayor con base plástica y cuerpo de metal en un hermoso color amarillo trae los focos en plástico simulando realidad y el logo de la marca que se ve súper genial ahí a más si lo podemos enfocar ahí se ve mejor tiene una linda parrilla focos neblineros en esta parte muy bien para brisas y vidrios transparentes podemos ver perfecto hacia adentro retrovisores en relieve y pintura y detalles de tampos en su parte trasera que está genial amigos genial sale el nombre de la marca y el modelo y el logo tercero de freno muy bien muy bien salida de escape en relieve genial amigos está genial este suzuki swift de mayorette parece real muy bien esta marca mayorette bueno los otros vienen con tarjetita y vamos a empezar por yo creo que el más vintage el más viejito de este lote que sería este que viene con esta tarjeta de información estamos hablando de un citroen ds 19 que trae esta tarjetita y esta información que se las voy a dejar acá para que ustedes puedan ver y el vehículo viene en un tono verde verde en realidad se ve como en el teléfono se ve el más claro pero es un verde un poco oscuro con un techo blanco y que trae este tipo de llanta vintage o antiguo que en su tiempo se usaba y claro la suspensión de de mayo que no falla este trae en su parte frontal los focos en en plástico retrovisores en esta área en la parte delantera en el tapabarro tenemos un parachoque de plástico en la parte trasera también tenemos detalles de los focos muy bien pintaditos y vemos que las roditas son bastante delgadas a comparación de los otros y este dice que es un modelo hecho en tailandia mayorette y ds 19 en escala 159 base plástica cuerpo de metal y acá tenemos apertura de puertas está genial amigos podemos ver muy bien hacia adentro y tenemos apertura de las dos puertas genial amigos genial este modelito vintage de citroën que tenía una suspensión de aire creo muy bien muy bien ahí ya tenemos estos dos y vamos a continuar con el otro amarillo este que es un reno 5 turbo modelo antiguo también muy bonito en ese color amarillo destaca bastante y acá tenemos la tarjeta de información para que ustedes la puedan ver si se estima conveniente ahí está y esta pero genial amigos genial este tiene apertura en el portalón ahí ahí está podemos ver hacia adentro tiene un compartimiento de carga y muy bien tenemos foco en plástico simulando realidad para brisas transparentes podemos ver bien hacia adentro las butacas el volante retrovisores en en relieve muy bien tenemos un tampo de con la palabra turbo en este costado en los dos costados y en la parte trasera en negro tenemos los focos y un poco de detalle acá muy muy bien tiene unas palabras ahí pero son tan chiquititas que la cámara tampoco las toma bien quizás se vea en el vídeo bien y tenemos que esta es una base plástica también ruedas plásticas y cuerpo de metal este tiene una escala 156 hecho en tailandia igual y este es un reno 5 turbo muy bien tenemos detalle en relieve del escape acá en la parte inferior y está genial y está genial amigos y suspensión creo que tiene suspensión la suspensión de mayores muy genial vamos por este ahora el azul este azul que es un alfa romeo guila y la información está aquí en la tarjetita para que ustedes la puedan apreciar y el vehículo viene en una tonalidad azul súper genial tiene unas llantas bastante grandes y bonitas en la parte frontal podemos ver el detalle del logo de la marca la parrilla muy bien tomas de aire los focos en plástico geniales tomas de aire acá en el capó vidrio transparente podemos ver hacia adentro retrovisores en relieve perfectos podemos ver hasta el volante en el interior por el costado tenemos nada de tampos pero se ve muy bien todo el relieve todo el detalle que tiene y en la parte trasera obviamente los focos genialmente pintados y el logo la marca que está ahí maravilloso lo logra la cámara la cámara no lo sé escape es salida de escape en relieve muy bien este es un alfa romeo guilia guilia de ser este es bien en escala me sale la escala acá 1 a 60 y hecho en tailandia muy genial tenemos detalle de relieve en la parte inferior y base plástica cuerpo metálico con acción de apertura de puertas genial abre muy bien las puertas sin trabas sin nada muy bien muy bien mayores y poder hacia el interior y genial genial este alfa romeo muy bonito y por último el land rover defender 90 en un lindo color verde y la tarjeta de información está aquí ustedes la puedan ver genial y este viene en un tono bicolor verde con el techo blanco unos detalles en negro ese es muy bonito en la parte delantera podemos ver que tiene el nombre del modelo defender y una parrilla genial foco en plástico tomas de aire en el capó vidrios transparentes relieve en los espejos en relieve está genial muy bien las tomas de aire que se entupan ahí en la parte trasera la llanta de repuestos focos destacados el logo de la marca ahí está muy bien y un gancho para un remolque en la parte inferior tenemos el nombre del modelo land rover defender que viene en una escala 1.66 y fue hecho en tailandia este casting no tenemos mucho relieve en la parte inferior y tenemos ruedas base plástica ruedas plásticas suspensión y cuerpo metálico en un color verde genial este tiene apertura de puertas creo no este no abre nada la puerta las puertas están muy cerradas parece creo que no se abre nada a ver veremos mira amigos si abre las puertas están bastante pegaditas pero si tenemos apertura de puertas en el en este land rover podemos ver hacia el interior y me encantan estos vehículos que se tienen en alguna acción movimenta así que muy bien muy bien así que amigos acá les dejo este video nuevos modelos que se suman a la colección y espero que les haya gustado el video están geniales muy lindos modelos antiguos modelos nuevos Mayeret hace un muy buen trabajo amigos así que les recomiendo estos vehículos espero les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente chao amigos chau